Jóvenes, problema. ¿Qué los lleva a prácticas peligrosas en las escuelas? Vemos muy positivo que se haya puesto el marce al programa Entre Todos Nos Cuidamos, que es el operativo Mochila Segura. Así lo señaló Patricia Ortega Nájera, directora de la secundaria José Santos Valdés, institución en la que un jovencito llevó un arma de alto calibre. Añadió que en este momento los jóvenes viven con desatención y aún están en proceso de adaptación tras dos años de confinamiento. Primero, al interior de la institución sí, estamos trabajando con los padres de familia para la atención adecuada y bueno, ya hoy el gobernador lanzó el programa de la escuela segura y bueno, vamos a estar ahí siendo coadyuvantes para que se dé bien este término. ¿Cómo cobran los padres de familia? ¿Dispuestos a cooperar? Porque luego los papás andan en su canal de general. Los papás andan en sus necesidades, todo mundo anda buscando el sustento alimenticio de su casa y muchos de los papás trabajan. Sin embargo, pues habremos de encontrar quienes nos ayuden para llevar a cabo esta operación segura. ¿Qué tan difíciles están los jovencitos para entender que se busca su seguridad? Mira, vienen de una desatención, vienen de haber no convivido por los años de pandemia que estuvieron ausentes. Entonces, hay mucho trabajo que hacer con nuestros jóvenes, pero lo necesitamos los adultos, más los jóvenes. ¿Y es muy susceptible a ser manejados por redes sociales los jóvenes? Son muy influenciables, son muy influenciables y ahí es donde tenemos los adultos la responsabilidad de vigilar cuál es el alcance que tienen nuestros niños con nuestros medios de comunicación, el celular y demás, el internet y demás, todo eso. Todo ello que les lleva información y no siempre es beneficio para los muchachos.